Tancho en la casa Tancho que te paso en la casa Y dice así, como es, otra vez Tancho que te vino a cazar Este es el blanco que te vine a casar De casa a la niña que tiene mi cuerpo Pero cuidado, sí, porque su ojo estoy yo A las mujeres que tengamos el cuerpo Que se preparen que por ahí voy yo A las mujeres que tengamos el cuerpo A las mujeres que tengamos el cuerpo Que se preparen que por ahí voy yo Tranco en la casa Blanco en la casa Blanco en la casa Esto es ready para hacer el insecto Yo lo que quiero es un poquito de eso Ya tu sabes como es el proceso Yo te voy a meter, mira me gozo Cuando lo meto es ahí que yo 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 gozo Y leche blanca para diez que yo gozo Vamos a la mujer de tu cuerpo mujer Quiero saber de que grande tu pateces Vamos a la mujer de tu cuerpo mujer Quiero saber what's this girl Haga bien grande como Edie Chacón La lenta más grande como Lourdes Chacón La nacho no se porque no la he visto Pero vamos a la cama a divertirnos Echa pa'lante y no eches más Esta es el blanco que te viene a cantar Le canta a la niña que tiene en el cuerpo Pero cuidado porque su ojo es tuyo La lenta más grande como Lourdes Chacón La lenta más grande como Lourdes Chacón La lenta más grande como Lourdes Chacón